Recibo un mail, una llamada telefónica de Pablo proponiéndome hacer el prólogo del libro y a continuación me manda el texto en una versión en Word y lo leo y a mí que por lo general disfruto más de la lectura cuando no es en Word sino en papel no pude sacar los ojos de la pantalla puesto que la reconstrucción de ese hecho, el relato, ese relato trágico desde luego me había fascinado, no podía parar de leer no podía parar de leer no solamente por cuestiones formales, no solamente porque está bien investigado porque está bien escrito y porque tenía esa serie de cosas que generalmente hacen de un texto una obra que vale la pena ser leída más allá de eso, más allá de eso había, o sea, había la reconstrucción de una época había la reconstrucción de una época a partir de un relato minucioso a partir de un relato detallado de los sucesos que habían ocurrido en ese lejano 1993 más allá de eso, digamos, respiraba una época respiraba una época que vale la pena volver a ella vale la pena volver a ella vale la pena volver a ella para entenderla para entenderla para entenderla como tal vez por esa falta de inmediatez era difícil de entender en ese 1993 en ese 1993 en el cual, digamos, uno pensaba que vivía en medio de una democracia consolidada al parecer en ese 1993 la democracia no estaba tan consolidada y por qué no pensar que la democracia en esa época era en realidad la etapa civil de la dictadura eso habría que pensarlo eso habría que pensarlo en el momento en que los historiadores vuelvan a marcar y a remarcar las etapas históricas digamos, cuándo empieza una etapa cuándo finaliza otra y cómo se dan las transiciones gracias gracias